Saludos amigos de El Mundo de Iván Ya estoy arreglando las cosas Siempre digo lo mismo cuando empiezo a hacer los videos Pero hoy si estoy doblando las playeras Ya para meterlas en la caja También estamos haciendo Unos negocios en línea A ver que tal nos va Y déjenme ver Bueno, viendo que nos llevamos A la cacería Tengo hambre Este video del Mundo de Iván Está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot En el Calabozo del Robot vas a poder encontrar Videojuegos, nuevos, vintage Playeras, pijamas Ropa para chica, cómics Y hasta tazos Así que hay de todo en el Calabozo del Robot El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván Búscanos en nuestras redes sociales Estás viendo este video en un canal Apto para mayores de 17 años Este video no contiene publicidad pagada Y ningún tipo de patrocinio Son las 5.26 de la tarde Ya cerré la tienda Y ya ordené las cosas Y quedaron así Todo ordenado en el camino Ya solo me faltan las sillas Las voy a poner por acá Creo yo Playeras Playeras Videojuegos O videojuegos Playeras Playeras en la mochila Aquí van Trading Cards Bisutería Y otras cosas Aquí van colecciones de Mac Aquí van Sudaderos Aquí abajo van Figuras de acción Marvel Legends Tazos Comics Bien poquitos comics Escogidos nada más Aquí van Esta librera Ahí van los stickers Bolsas Y ya Espero que no se me haya olvidado nada Uff Que cansado Son las 6.20 Literalmente me estoy Levantando Porque el despertó Sonó hace como 10 minutos Ya lo haré espabilarme un poco Voy a bailarme Acabarme Y hacer el almuerzo Amigos Nunca he sabido Por qué este video Del principio Siempre sale con el sonido Tan bajo Y sinceramente No lo sé Pero bueno Ya son las Casi las 7 de la mañana Ya cociné Ya me peiné el bigote Me bañé Y Solo falta mi gorrito navideño Porque ahí está la playera ya navideña Y los veo En la cacería Bueno muchachos Ya vamos aquí en el camino Miren Nunca grabo cuando ponemos esto Porque es bien difícil grabar eso Pero Ya vamos en camino A La cacería Oh si Que nos vemos en el camino Que nos vemos en el camino Que nos vemos en el camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, buena onda. Buena onda. Miren a Iván, se vino con toda la actitud ahí, navideña. ¿Cómo estás? ¡Vean eso! Es difícil de ver, ¿verdad? ¿Qué traes hoy? Hay videojuegos. Hay de todo un cachito. Realmente. Vean, y tenemos hoy, tenemos a nuestros duendes, tenemos a Spider-Man. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Vean estas. ¿Estas cómo eran que se llamábamos? Son las cuatro. Esta es la colección completa. ¿Cuánto sale esta colección? Dos setenta y cinco. Pero está en excelentes dados. Ajá. Para la cantidad de años que tienen. Va, muy bien. ochenta y ocho. Lípido. Por acá, porque las cosas te iban. Ahí está. Tienes las únicas que solo en coleccionando. probándolas puede encontrar y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también este pequeño Super Mario. Mejor ya ni les digo que nos voy a poner fotos porque nunca pongo las fotos. Así que todavía queda bastante para la cacería. Para que termine la última cacería del año. Bueno, que nosotros venimos porque hay una mañana. Pero los veo después. Ojalá sea un carro. Ya son unos toppers navideños. ¡Otien! ¡Ojalá! 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 En la cacería yo no fui a lo de Cayibel. Entonces pues descansé, descansé el domingo. Ahí haciendo videos para el mundo de Van y Raro Cinema. Aquí en el Calabozo del Robot me toca hoy poner todo en su lugar. Y qué cansado es eso. Pero también es muy cool. Quiero darles las gracias a todo el mundo que llegó. Y sobre todo a los cuates de Argos. Porque ahí llegaron a saludar y a pasar un buen momento. Eso estuvo muy muy cool. Así que bueno. De este video yo me despido de ustedes. Deseándoles... Siempre tapo la cámara. ¿Por qué? Larga vida, prosperidad y que la fuerza nos acompañe. ¡Oh sí! Y bueno, un próspero 2024. ¡Suscríbete al canal!